En un video anterior te enseñé como quitar el fondo negro de imagen con fuego y ahora te enseño como quitar el fondo negro de imagen de un elemento como agua o hielo que tiene transparencias. Estas dos técnicas van a ser clave para tus composiciones y encima lo agregamos a una composición especial que voy a enseñarte en muy poco tiempo acá en mi canal. Vamos a comenzar. Una vez que estamos en Photoshop vamos a crear este tipo de splash en esta composición que de hecho ya te digo que esta composición es un proyecto que vamos a trabajar también acá en el canal así que dejame tu suscripción porque es una forma de saber de que te interesa realizar proyectos como este. Todo este proyecto está realizado íntegramente en Photoshop. Bien, vamos a agregar este tipo de splash. Ahí está. Bien, lo que vamos a hacer entonces es trabajar con esta water splash, esta imagen, a través de dos métodos. Primero uno que te enseñé hace un tiempito con el efecto del juego pero un poco de... ahí con unos ajustes. Y después adicionalmente con la ventana de canales que también son herramientas muy poderosas pero se usan en determinadas ocasiones con selecciones muy difíciles. Puede ser que esta sea difícil ya que el agua no es como un elemento sólido digamos y se ve reflejado por colores y bueno texturas y cosas como se puede ver acá en la imagen de abajo. Tiene como una especie de azul y tiene esta invasión de color azul ya que el agua no es que tiene un color como tal. Bien, entonces el primer método sería el siguiente. Voy a duplicar la capa con Control J y ahora lo que voy a hacer es desaturar la capa con Control Shift U y de esta forma ahora voy a ir al menú selección, gama de colores, voy a pinchar acá atrás el negro, aumento o bajo la cantidad de tolerancia del color negro, ahí lo tengo. Voy al menú selección, voy a invertir, tengo la parte que no es negra seleccionada, voy a sacar el ojito de esta capa, me paro en la capa original que tengo el color original azul, toco Control C, tengo acá mi composición, Control B corta y ahí ya tendría entonces como primer método lo que es el recorte, fíjate que acá no tiene tanta información, está, ese sería un método, el otro o un método por ahí en el cual querés conservar ese color azul sería el siguiente. Esta capa entonces la descarto, me quedo con la original y directamente voy al menú selección, voy a gama de color, pincho acá atrás los colores negros y acá puedo indicar cuánta cantidad de tolerancia que quiero seleccionar, ahí está, voy a de nuevo selección, invertir, listo, voy a edición copiar o Control C, proyecto, para ver, vamos a sacar si no molesta, Control B corta y ahí tengo nuevamente mi imagen donde ya empieza a ver un poco de información ahí atrás que no queda del todo bueno. Si necesitas que quede un poco de color más azul, bueno, simplemente deberías repetir el proceso, pero tratar de bajar la cantidad de tolerancia, ¿ves? Para que te quedes con la mayor cantidad de información posible. La parte está azul, ahí está, vamos a ver cómo queda, invertir la selección, copiamos, pegamos acá, esto, tiene que verse, ahora sí, me quedo con la primera y fíjate que me quedé con todo este color que la verdad no me gusta mucho pero está bueno como efecto. La verdad que puede llegar a zafar, salvo por estos detalles que es problema este fondo negro que tiene la imagen original. Bueno, este sería un posible método. Ahora voy a mostrarte otro método en el cual nos podemos quedar con todo el brillo y a partir de ahí empezar a aprovechar lo que necesitamos. Así que para eso vamos a trabajar con la pestaña de canales y acá depende en qué canal me paro, es rojo, verde o azul o cualquiera de ellos, me va a indicar la cantidad de luminosidad que tiene la imagen. Yo creo que trabajamos con la ventana, perdón, la capa de los rojos o el canal de los rojos, va a ser como bastante práctico. Vamos a ver ahí. El rojo o el azul también es bastante claro pero creo que el rojo va a andar bien. Bueno, me paro en los que son RGB para ver bien la imagen total y ahora lo que voy a hacer es venir al menú imagen, voy a ir a calcular y voy a elegir, yo quiero con el rojo. Entonces, canal rojo, canal rojo, modo multiplicar, 100%, ok, perfecto. Acá me vino el resultado en alfa 1 y lo que voy a hacer es, parado en alfa 1, toco acá abajo este botoncito de cargar los píxeles o el canal como selección. Sé que también si con control click haces acá mismo la miniatura, también tenés la selección, pero te muestro la ruta tradicional. Tocando acá abajo, ahí está. Me paro en RGB para activar todas las capas, si no se me va a complicar trabajar, de hecho no voy a poder. Vuelvo a las capas y ahora simplemente lo que hago es control J para duplicar las capas y voy a crear una capa nueva con control shift N. Ahí está. Y ya que tengo el color negro en el frente, toco el atajo de teclado alt y backspace, que es el de borrar, para que me rellene esta capa con el color de frente, que en este caso es negro. Si no sabes cómo se van a usar estos atajos de teclado, no importa. Manejate como prefieras, con el baldecito o con el menú edición rellenar, para el caso es lo mismo. Antes de seguir, un anuncio. ¿Sabías que al final de este video te dejo un test para ver si aprendiste los atajos de teclado que usé durante este video? ¡Ojo! No te duermas. Fíjate, ahora lo que se está viendo es el contenido de la capa 1, donde sí hay un mejor trabajo a nivel transparencias, porque lo que está seleccionado, o el trabajo que hicimos de selección, fue a nivel del brillo. Listo. Esta capa la vamos a duplicar y llevar a la otra composición. Hay muchos métodos distintos. Muchos lo que hacen es la imagen, como la tengo yo ahora, la arrastran y la llevan hasta acá, la solapa del proyecto. Ese es su método. Otro método sería la misma, el mismo iconito este de la capa, lo arrastrás y lo llevas al proyecto, como estoy haciendo en el mismo momento. Y si no, el método que yo uso para enseñar casi siempre es, clic derecho acá sobre la capa, le pido duplicar capa, o más fácil, el menú, capa, duplicar capa, y acá le pedís que lo lleve al proyecto, al destino PS, que es este proyecto de acá, de novato profesional. Ahí está. Para el caso es exactamente igual. Ahí está. Ahí ya puso la imagen del flash. Y fíjate que en este caso es mucho más prolijo, es mucho más tenue cualquier otro detalle. Pueden haber algún que otro detallito por ahí, pero se puede eliminar muy fácilmente con otra combinación de, no de teclas, sino de efectos o técnicas. ¿Bien? Pero ahí tenemos entonces el efecto del flash y lo podemos duplicar por el otro lado o lo que fuese, e inclusive aprovecharlo, utilizarlo con este tipo de hielos, que para el caso es exactamente igual el proceso. Así que hasta acá, muchachos, queridos amigos y amigas, tienen dos o tres técnicas, le doy un plus más, un plus más, perdón, se me le dio una traba, para que puedan eliminar el fondo negro de imágenes complejas, como fuego, como agua, como hielo, y mucho, mucho más con estas simples técnicas. Y ahora sí, el momento tan esperado, el test, a ver cuánto sabes. ¿Cuál es el atajo para crear una capa vacía? Control-Alt-N, Control-Shift-N o Shift-Alt-N. En la descripción de este video te dejo todas las respuestas correctas. ¿Seguimos? Dale. ¿Cuál es el atajo para desaturar? Control-Alt-U, Control-Shift-U o Shift-Alt-U. También encontrar la respuesta correcta en la descripción del video. Y ahora sí, por último. ¿Cuál es el atajo para rellenar una capa con el color de frente? Acá hay una trampa porque hay una respuesta y media correctas. Control-Backspace, recordá que Backspace es la teclita de borrar. Shift-F5 y Alt-I Backspace. Desde ya te digo que el truquito o la trampa está en que con Shift y F5 es un método de relleno, pero no es el correcto con respecto a la pregunta. La respuesta correcta la tenés en la descripción de este video. Espero que el video te haya servido. Suscribite, déjame en los comentarios si te sirvió. Y espero encontrarte por acá para enseñarte muchísimo más. Quiero que seas parte de esta comunidad para que aprendas un montón sobre estrategias y herramientas digitales para que puedas sacar tu creatividad y explotarla al máximo. Así que te espero pronto. Dale, nos vemos. Chau.